Voy a hacer la copita. La copita no tiene nada. Es tan pequeña que no necesito ni poner cinta adhesiva, ni poner tampoco alambre de gallinero. Tiene unas hojas que solamente enrollé por dentro. ¿Por qué? Porque me ayudan a cubrir los tallos, a que no se note tan rápido la tierrita que va soltando los tallos. Nos disfraza un poquito el desgaste de los tallos. Entonces, con un tallo bien frondoso que coloque en el centro, ya es soporte para poder jugar un poquito más. Pero les decía, necesitamos, regreso a lo que estaba diciendo, necesitamos tener opciones, opciones de todos los precios. Y tal vez no vas a tener muchas opciones económicas, pero sí tengo unas cuantas, unas cuantas opciones. Y si llega el cliente y te saca un ramo de peonías con rosas y orquídeas y te dice, pero solo tengo 25 dólares. El cliente no sabe que las peonías, es más, que una sola peonía casi cuesta 25 dólares. Entonces, nosotros estamos para enseñarles. Y le puedes decir, con tu presupuesto te puedo ofrecer un detallito floral y además, pues puedes pasar a recogerlo. Aquí va a estar listo a la hora que tú no lo pidas. Eso va a... Les va a traer nuevos clientes a su negocio. Que tal vez hoy puedes decir, no, no me interesa vender arreglos económicos, no alcanzan ni para la renta. Pero tú no sabes el día de mañana si esa persona... ¿A dónde lo va a llevar el destino de la vida? Y te puede contratar una boda espectacular. Hay que estar ahí para todos, para todas las personas que soliciten nuestros servicios. Hay que ofrecerles opciones. Miren. Vamos a hacer un diseñito con soltura y movimiento mini. Otro tip que les quería dar. Procuren ofrecer, trabajar con las mismas flores en todos sus diseños. No, si van a ofrecer cinco modelos, si van a ofrecer seis modelos, traten de que casi todos los arreglos lleven las mismas flores y nada más cambien el diseño y el tamaño. De esta manera van a tener en inventario el mismo material y no se les va a quedar nada. Si de repente tenían diez paquetes de tulipanes y casi no se ha vendido el florero con tulipanes, pero se está vendiendo mucho otro ramo que también lleva tulipanes, entonces puedes usarlos en otros diseños. Ahí vamos, que estoy haciendo puntas hacia los lados, bombachito en el centro, un caminito de claveles y ahora le voy a poner unas rosas rojas. Voy a darle contraste a las rosas rojas y a los claveles, entonces entre ellas voy a colocar tantito pompón de crisantema moradito. Gracias a todos por estar aquí apoyando, estando presentes y conectados. Miren, estas flores es importante manejar distintas profundidades en un arreglo floral, principalmente en estos diseños que tienen soltura, movimiento. El movimiento no lo da el que no todas las flores estén parejas, sino que haya unas más adentro, unas más afuera. Las moraditas, como quiero que le den contraste a los rojos, las estoy metiendo más metidas en el arreglo. Escribí una guía que ayuda a prepararnos para organizar y planear las actividades de los días festivos, como es el Día de las Madres y San Valentín. Viene día por día qué debes de hacer, cómo organizarte, cómo ser más eficiente. Está padrísima, se las recomiendo mucho. Esto que tengo aquí se llama salvia y lo voy a complementar para darle movimiento hacia los lados. Nunca podemos dejar los arreglos sin agua, porque las flores toman agua por aquí. Es por el único lugar que toman agua. Entonces, por eso es que cada que colocamos una flor, cortamos y la metemos al florero, al recipiente, a la espuma, a lo que sea, que es lo que le está nutriendo. En un minuto que las flores están en contacto con el oxígeno, se sella el poro y deja de tomar agua. Entonces, nunca puedes tirarle el agua. Le podrás tirar tanto así, o sea, casi nada. Cuando las flores son bombachitos y cerraditos, se tira menos agua que cuando es un cilindro. Pero es agua, no pasa nada que se tire. Yo utilizo esto para transportar mis arreglos. Y nuestro querido Adrián, que por ahí anda de amigos con color, de flores con color, vende algo muy parecido en México. Estas yo las compré en Estados Unidos. Ahorita les voy a compartir la información. ¿Qué es lo que haces? Son unas charolas de plástico muy grueso, con agujeritos. Pones tu base y la envuelves con tubos. Hay de muchos tamaños. En realidad, ahorita solamente tengo de este tamaño grandote. Pero hay de todos los tamaños y es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu negocio de flores. Porque no se trata de que hagas arreglos hermosos y espectaculares. Se trata de que lleguen a tus clientes así de hermosos. ¿Qué tal si compartimos el teléfono? Ahí está, para que ustedes puedan pedir en Estados Unidos y en México con nuestro amigo Adrián. No dejen de tener esto. Es una herramienta súper importante. Entonces, pues miren, yo sé ideas sencillas, diseños sencillos, llenos de alegría, llenos de amor, que podemos ofrecer como detalles para la venta de este 14 de febrero. Detalles económicos para que no todos nuestros arreglos sean muy caros, para esos clientes que no tienen mucho presupuesto, para esos clientes que están batallando en medio de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, siempre hay que recordar que nuestra misión más importante es alegrar el mundo una flor a la vez. Recuerden que queremos llegar a un millón de hogares, de familias en el mundo hispano. Y necesitamos de ti para que nos ayudes a transmitir el mensaje y lograr nuestra meta lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. Gracias por estar aquí. Recuerda, yo soy Ana Galena. Y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.